Miren qué lindo día amigos, miren qué hermosos, todo lleno, el parque, andan aquí, amanecido, y aquí estoy yo. Hola amigos, saludándolos, deseándoles un hermoso día, feliz sábado, espero que todos ustedes estén bien, y aquí estoy con mi negrito. Hola papi, aquí andamos los dos, miren, porque el sol no nos deja los ojos, así que aquí dije yo, le voy a hacer un videíto, hemos venido a un parque, aquí estamos en un parque, está súper grande, lleno, y aquí estamos descansando, que andamos caminando también. Ya, así que miren allá los edificios, súper grandes, lindo, lindo día. Cuando se pone bonito, lo disfrutamos, porque la lluvia no lo deja, amigas, y ustedes que me cuentan cómo están, cómo están de salud, cómo le pagan su trabajito, espero que todo les vaya bien, que todo les salga bien, y espero también que estén bien de salud. Yo, pues también estamos bien, gracias a Dios, aquí andamos caminando, porque ven que la caminada le da, le ayuda a uno para la salud. Ya, así que aquí andamos, caminando, disfrutando, ay, 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 un animal, ay, 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 me voy a picar un animal, mi orejita. Ya, así que aquí andamos amigos, ya, este, quería darle saludos a todos ustedes, vean, quería platicar con ustedes, ya. Así que, aquí ando, ay, pero que, me da nada que me haya caído una miavispa. Y ando con suéter, miren, porque no está tan frío, ni tan caliente, tan poco caliente, sí, pero ustedes saben que ya a la tarde se pone fresquito. Así que yo, como no soy bien frienta, mejor me pongo mi suéter, dije yo, pero no traje chaquete. Ando mi suéter y ando mi gorro. Ustedes dirán, es algo de suéter, le da esta. Es que algo de este tengo. O sea, me gusta de, de, por calientito, peludito, suavecito y largo, por eso. Ando bien confortable, tiene bolsas grandes, ya. Ajá. Así que aquí andamos, amigos, disfrutando, disfrutando nuestro día. Pues, que les cuento, pues ha estado ocupada, ha estado que para arriba, que para abajo. Averiguando para movernos, ya. Vamos a ver qué tal, cómo nos va, ¿verdad? Ajá, ajá. Y, amigos, así que este, pues yo dije, les voy a hacer un pequeño videíto para que me vean, que estoy súper bien. Y siempre, pues, vieran que ya me estoy aguitando de hacer videos, amigos. Ya me, ahí ven, me da la, no sé, no sé. Claro, aquí estoy pensando, vamos a ver si sigo o no sigo. Porque unos se me salen, unos se me meten y, ay, no, ya vi que se aburren de mis videos. Así que, claro no. Vamos a ver qué tal. Vean cómo nos va. Aquí disfrutan hasta los perritos. Ya, andan un montón de perritos paseando. Y un montón de niños, porque hay muchos juegos para ellos. Saquen a sus hijos, llévenos a un parque, vayan a disfrutar su día, en ese día caloroso. Esténse en un lugarcito donde a ustedes les gusta. Ay, yo a mí me gusta el parque, me gusta estar donde sea. Pero a mí me gusta divertirme. Ay, pero es no estar encerrada. A mí estar encerrada no me gusta. ¿Estamos bien? Bien, hay que caminar, hay que caminar, porque la caminada le ayuda, es buen ejercicio para la salud. Y no olvide su agua. Tome agua también. Vean. Bueno, pues amigos, los voy dejando con este videíto. Espero que les guste. Que Diosito me lo bendiga mucho, me lo cuide. Vean, a todos ustedes. Feliz día. Feliz abrazo. Y le voy a pasar, le voy a poner al negrito para que se despida de ustedes. Espérense que está tomando agua. Ya. Así que ahí viene. Aquí está el negrito. Bye, negrito. Bye. Muchas gracias por visitarnos. Por vernos. Ya bien. Ya lo dijo el negrito. Así que ahí está, me está tomando agua. Ya. Bueno, pues amigos, bendiciones para todos ustedes. Se me cuidan. Y hasta pronto. Bye, bye.